La voz. México dejó otra polémica entre Maluma y Carlos Rivera quien puso en duda el talento de su amigo frente a las cámaras. Río de Chocolate inunda la calle tras accidente en una fábrica frente a una concursante. El mexicano estaba haciendo halagos y habló del talento de Natalia Jiménez y de Anita, una gran estrella de Brasil para el mundo. Ella es su propia manager y la verdad es una supermujer. Pero cuando iba a hablar de Maluma, el cantante dejó al público impresionado pues sin el menor temor dijo, y Maluma, pues lo importante es que tiene salud. Amigos más allá de las cámaras el reguetonero dijo, yo sabía, demostrando que llevan una amistad más allá del ojo público, y que hay confianza entre ellos. Luego Rivera dijo que Maluma realmente es muy inteligente, que ha tomado buenas decisiones en su carrera y que además es muy disciplinado, a lo que Maluma comentó que esa era la primera vez que Rivera hablaba bien de él. Si tienes buen corazón. Gracias por ver el video.